Y con un desfile equino se inaugura hoy la Fiesta Nacional de la Agricultura en Palmira. Durante la feria que tendrá además varios conciertos con artistas internacionales, se espera que alrededor de 150 mil turistas arriben a la Villa de las Palmas. Inició en Palmira la Fiesta Nacional de la Agricultura y en esta edición se busca reactivar la economía, generar empleo y promover el turismo en la ciudad. Nuestra situación económica yo creería que va a ser una explosión total, donde vamos a tener un margen de ventas, que es lo que estábamos buscando. Nuestra economía se nos dispare un poco más. Un total de 140 emprendedores tendrán un espacio en la edición 48 de esta feria de manera gratuita. Pero también la feria tiene su lado de la rumba, pues artistas de talla internacional como Mark Anthony, los Bambán de Cuba, Felipe Peláez, entre otros, harán parte de la programación. Lo que estamos haciendo es dinamizar la economía de nuestro municipio a través de nuestra Fiesta Nacional de la Agricultura. Estamos comprometidos a invitar a todos los vallecaucanos, palmiranos y colombianos que se disfruten nuestra Fiesta Nacional de la Agricultura. Las actividades se centrarán del 14 al 19 de agosto en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, donde la entrada será totalmente gratuita.